Tarde calurosa y muy, muy candente, muy triste, ¿por qué no? Porque el país vivió un caos, una jornada violenta. Por estos momentos aún siguen los incidentes en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque podría a las 11 de la noche el Congreso volver a tratar esta ley que ocasionó el repudio generalizado, la ley de reforma previsional. Una sesión que comenzó a las 2 de la tarde y que al poco tiempo se suspendió. No, discusiones adentro del Congreso, un Congreso vallado y blindado. La manifestación afuera de todos los gremios, de todas las facciones, incluidos, claro, los jubilados, los más afectados por esta ley y los disturbios que enseguida comenzaron. Allí en Buenos Aires, pero también en la región, en Neuquén, y enseguida vamos a ir con ese tema. Pero Río Negro también vivió una jornada de movilizaciones sin incidentes, claro, pero marchó la UNTER, marchó también ATE, la asociación bancaria, los jubilados. En General Roca, cerca de 2.000 personas. En Viedma, en Bariloche, también fueron manifestaciones masivas. Jorge Molina, el secretario general de la CTA, indicó para nosotros que es muy importante lo que ha sucedido hoy porque hemos logrado lo que queríamos, que no se trate la ley. Y por su parte, el diputado oficialista Sergio Whisky dijo darle mucha tristeza y bronca. Hoy quedó claro que hay quienes lo único que quieren es pudrir las cosas en la calle y dentro de la Cámara de Diputados. Un poco el resonar en todo el país de esto que ocurrió hoy y vamos a tratarlo con la mirada, claro, también regional, porque ocurrieron incidentes nuevamente en Neuquén y tenemos las imágenes y el relato de nuestro compañero. ¡No filmé las caras, flaco! ¡No filmé las caras! ¿Qué te pasa, nena? ¡No, qué te pasa no! ¡No filmé las caras! ¡No filmé las caras! Tranquilo, no filmé las caras, nada más, ¿sí? Tranquilo, 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 déjame la guía. ¡No filmé las caras! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Se repiten nuevamente los hechos acá en Neuquén capital en el marco de este desalojo como parte de la policía de la provincia de Neuquén, como pueden observar, el operativo montado para, por lo menos, disuadir a la gente que está en la calle Río Geblograno, frente a la sede de la CTI, donde se originaron los inconvenientes, se pueden observar a los manifestantes arrojando piedras y otros elementos importantes en lo que tiene que ver con este nuevo enfrentamiento de este mediodía aquí en Neuquén, capital. Gases, lacrimógenos y balas de goma, la constante, de otra jornada, por lo menos, de enfrentamientos y batalla campal. El video comenzaba justamente con la agresión a nuestros compañeros. Ayer hablábamos de la agresión a la periodista de la mañana de Neuquén, Catalina Arca. Hoy le tocó a Edgardo Pino, que estaba allí en los relatos y a Guillermo Fernández en cámara, cuando uno de los manifestantes intentó apagarle la cámara y con un golpe intentaba que no se los filme. Aunque la conducción de ATE con Jorge Marillán y Hernán Astuillo a la cabeza pidieron las disculpas e intervinieron esta mañana cuando ocurrían los incidentes, bueno, no es excusable. Esto sin duda se está trabajando. Lo que hacemos los periodistas es eso, tratar de mostrar lo que ocurre en las calles. Y a diferencia de policías y a diferencia de manifestantes, no trabajamos con la cara tapada. Y estamos cumpliendo una función, que es la de tratar de informar y llevarles todo lo que ocurre. Así que fue parte de eso, lamentable, ¿no es cierto? Una vez más, la agresión a la prensa en una mañana que tuvo el centro sitiado con todos estos incidentes. Hay muchas repercusiones y en seguida vamos a tener, claro, todas las campanas de lo ocurrido esta mañana. Hubo repercusiones de lo de ayer, también porque hay algunos videos que el gobierno provincial hoy utilizó y difundió para mostrar cómo los manifestantes de alguna manera empezaban los incidentes, cómo obtenían las cosas con las que se manifestaba. Se ve a los manifestantes causando algunos destrozos en casa de gobierno y las inmediaciones también, allí cerca de lo que es el Ministerio de Hacienda. Luego de la marcha de ayer ocurría esto, marcha que fue convocada por diversas organizaciones y gremios, fue cuando comenzaron los disturbios que también ayer demostrábamos y se intentó la toma de la casa de gobierno tratando de ingresar por el patio del auditorio. Se rompió el portón de acceso y también se incendiaron las puertas de acceso por calle Roca Rioja en la esquina. El gobierno gestiona las denuncias pertinentes en la justicia y también elevará un informe detallado de las individualizaciones de los responsables de los hechos delictivos en casa de gobierno según lo que se informó. Durante la jornada de ayer y de hoy se vieron afectados trabajadores y particulares. Los destrozos fueron innumerables en los vehículos que estaban allí estacionados. Por ejemplo, enseguida se va a ver cómo destruyen los vidrios de una camioneta. Suponemos que han creído que era una camioneta oficial, si no, no tendría mucho sentido. Es lo que vamos a ver enseguida. Bueno, sufrieron daños materiales otros bienes. Realmente repudiable, por donde se los mire. Siempre la discusión es qué es lo primero, el huevo, la gallina, la policía, los manifestantes. ¿Es necesario todo esto para oponerse a una ley? ¿Es necesario que no haya diálogo para esto ocurra? ¿Quién es el responsable? Mientras tanto, esto sigue ocurriendo en Neuquén capital. Ahí vemos cómo se rompía el portón de ingreso. Bien seguida, nada más creo que están las imágenes cuando intentan romper una camioneta. De hecho, le destrozan los vidrios de la misma. Ahí está el momento que de alguna manera se retiraba en su frente a la casa de gobierno. Y con mi compañera Paola, quien ya saludó, vamos a seguir tratando ese tema. Hay otra mirada también de lo sucedido, ¿no? Así es, Emiliano. Buenas noches y buenas noches para todos. Tras esta protesta en la jornada de hoy, habló también el gremio Ate. Dijo que mientras no haya diálogo, los trabajadores van a seguir en la calle. Y que mientras sigan siendo reprimidos, ellos van a continuar resistiendo. Anuncian y exigen un debate. Mientras no haya diálogo, lo que va a seguir habiendo represión, lo que va a seguir habiendo es seguramente reclamo de los estatales en la calle. Nosotros lo vamos a seguir manifestando, vamos a seguir en la calle. Recién lo ratificamos. Mañana vamos a volver a este lugar. Si mañana ellos pretenden reprimir, nos van a encontrar en la misma posición que hoy. Vamos a seguir con el reclamo en la calle y si ellos quieren reprimir, nos van a encontrar resistiendo. Resistiendo como lo encontró ayer, como nos encuentra hoy. Y si mañana este gobierno pretende hacer lo mismo, la respuesta va a ser la misma. Entonces va a ser el paisaje. De todos los días, que entienda Gaido, Gutiérrez, que va a ser este el paisaje que ellos van a tener de acá en adelante. Ahora el gobierno dice que ustedes prendieron fuego la puerta de casa del gobierno y que esto desató el conflicto. A ver, el conflicto, son un portón de hierro, imposible prender los fuegos. No, en la puerta de madera. No hay puerta de madera en Santiago del Estero donde empezaron a... La de Roca y Roca y Rioja. No, de hecho, se estaba llevando el acto acá y la represión empezó en Santiago del Estero. O sea, no hay posibilidad de prender fuego un portón de hierro. La verdad que las bruteses que están diciendo de Gaido, Storioni, en situaciones de conflicto, primero que se sienten a resolverlo. Acá, distinto hoy, nuevamente nosotros le planteamos al mediador que viene de la justicia. Así como la justicia genera los hechos de represión, porque son quienes dan también la orden. En este caso, ni siquiera orden había. Sí, que le transmitan a los ministros que creen un ámbito. Si ellos crean un ámbito, no le tengan miedo al debate. Y si quieren hacerlo público, que lo hagan público con los medios presentes. Nosotros no tenemos problema. El problema es que lo que ellos dicen en los medios después no lo sostienen en las reuniones. Pero eso dice que el diálogo nunca se cerró. Ustedes no se quieren sentar. Es una mentira que no digan. El último acta, ustedes trabajan en los medios, leanla. Dice 18 de enero. Hay trabajadores heridos. De hecho, nosotros vamos a ir a ver a un compañero que todavía está internado, con una bala en el ojo. Vamos a ir a concurrir al hospital a verlo. El periodo Pereira dijo que iban a hacer las denuncias en la justicia y que si la justicia ordenaba lo que ordene la justicia, ellos iban a cumplir con la policía. ¿Teme que o creen que pueden pedir la detención? ¿Ustedes en algún momento? Sí. A ver, Pereira, primero, Pereira hace así que la justicia lo ordene. También hoy no había orden judicial y Pereira actuó. Dice que él va a restablecer el orden democrático como sea. La verdad, Pereira, se parece, bien lo decía Jorge, se parece más a Videla que otra cosa. ¿Había policías infiltrados de civil? Sí, habían policías infiltrados. Bueno, Tangelica Laguna hizo la denuncia, donde ellos... ¿Qué es la práctica que tiene la policía neuquina? Lamentablemente, en cada manifestación siempre infiltran. O desde el Ministerio de Gobierno, nosotros personas que conocemos que dependen de ellos, están infiltradas en las manifestaciones. ¿Qué te digo, dice el gobierno, que no es más del 10% de acatamiento que tiene ahora el paro? No, la situación de conflictividad que tiene es bastante alta en la capital neuquina. Y quien habló también con Canal 10, ese es el subsecretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Pereira. solicitó a ATE que se manifieste en paz para poder seguir las negociaciones. Nuevamente comenzaron los hechos de violencia y de intento de copar la casa de gobierno. Esto no son ocurrencias, sino que basta ver cómo quedó la puerta de acceso de calle Roca, que fue incendiada y fue forzada para tratar de ingresar en ella. Y también otra de las puertas laterales que hay sobre calle Rioja de la casa de gobierno. Es allí donde empieza el personal policial a trabajar al principio para sofocar el incendio que se había producido. Y en segundo lugar, se había ocasionado dentro de la casa de gobierno una situación de bastante pánico entre los trabajadores, así que hubo que intervenir con el personal policial, no sólo para tratar de resguardar la integridad física de esas personas y el patrimonio del Estado, sino también para lograr hacer que los manifestantes que estaban haciendo uso de la fuerza y de la violencia en su manifestación se retiraran de las cercanías. Eso permitiría que nosotros podamos hacer salir al resto de los trabajadores que estaban en la casa de gobierno. El resto de los incidentes ya son de conocimiento público. La prensa creo que ha registrado fielmente lo que ha sucedido. Escuchaba con mucha tristeza las manifestaciones de algunos dirigentes de ATE, la conducción de ATE, queriendo responsabilizar al gobierno sobre lo acontecido. La verdad que creo que tienen que hacer una mirada profunda, una autocrítica profunda, de que los hechos de violencia no se producirían si no comenzarían ellos con la hostilidad como lo han venido haciendo de manera constante. Lo único que resuelve este tipo de cosas es el diálogo. El gobierno ha estado siempre en una clara muestra de diálogo con los gremios. Ahora, cuando se va a una mesa de diálogo, se va con propuestas y hay contrapropuestas. Y se discuten y se llegan y se logran acuerdos. Pero cuando una parte no entiende que en una negociación están los derechos que ellos reclaman, pero también están los derechos del resto del pueblo de Neuquén, que es lo que defiende el gobierno, porque esto no es plata del gobernador Gutiérrez ni plata de algún ministro que esté trabajando en esa negociación. Es plata del pueblo de Neuquén que le ha sido confiada al señor gobernador para su administración. Muchos de los que actuaron hoy y quizás en el día de ayer, nosotros visualizamos que no son trabajadores del Estado. Son mano de obra desocupada que vienen, que son instadas a venir a realizar este tipo de actos de mucho vandalismo, de mucha violencia, de extrema violencia, al punto que ha generado lo que generó hoy aquí en la Casa de Gobierno y los días anteriores también. ¡Gracias!